¡Año tras año! ¡Ecuatorianos trabajando y festejando! ¡Con la tía más linda del Ecuador! ¡Van saliendo de las flechas! ¡Uyayay! Ha llegado el baile a tía ¡Uyayay! ¡Van saliendo de las flechas! ¡Uyayay! Ha llegado el baile a tía ¡Uyayay! ¡Van saliendo de oficinas! ¡Uyayay! Ha llegado el baile a tía ¡Uyayay! ¡Zapateando duro duro! ¡Uyayay! En la costa sierra oriente ¡Uyayay! ¡Van saliendo de oficinas! ¡Uyayay! He llegado el baile a tía ¡Uyayay! ¡Van saliendo de oficinas! ¡Uyayayay! ¡Coteguero y galleguero! ¡Bailando! 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 Mira el caje, dando la vuelta, una y otra bien Radio Tía también baila, Uyayay, EBT está presente, Uyayay Radio Tía también baila, Uyayay, EBT está presente, Uyayay En el CDN gozan, Uyayay, son alegres las bombitas, Uyayay En el CDN gozan, Uyayay, son alegres las bombitas, Uyayay Zapateando, zapateando, muy feliz, con nuestros clientes se disfruta más Zapateando, zapateando, muy feliz, con nuestros clientes se disfruta más ¡Baila tía, baila tía, baila tía! ¡Con más, más, con más alegría! ¡Aquí pesito, aquí pesito, aquí pesito! ¡Hazlo bailar, hazlo bailar! ¡Baila tía, baila 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 tía, bail Ya nos vamos, ya nos vamos, tu ya ya, el otro año volveremos, 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 tu ya ya, zapateando, zapateando, muy feliz, con nuestros clientes se disfruta más. Zapateando, zapateando, muy feliz, con nuestros clientes se disfruta más, zapateando, zapateando, baila tía, fuerza rock, fuerza Ecuador, bailando, bailando, que linda es mi tía. ¡Gracias!